Nosotras en Senado TV, bueno, ¿qué significa este importantísimo premio? Es un honor que se lo hayan dado aquí en el Salón Azul del Senado. Mucha emoción es sentir que la mística de Evita, su fuerza, su energía, su compromiso militante nos trae redoblar los desafíos en momentos muy complejos donde las mujeres tenemos que estar unidas, organizadas y movilizadas en defensa de nuestra conductora, que es la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Con toda la fuerza, con todo el convencimiento de que si vienen por ella, vienen por todos y que tenemos la responsabilidad histórica de levantar esa alma del pueblo que hoy la abraza Cristina, que la protege y que la acompaña. Y no me cabe duda de que si Evita viviera, estaría luchando a la par de Cristina. Bueno, también enorme el trabajo que se realiza en Catamarca. ¿Qué nos podés contar acerca de lo que se está realizando al día de hoy? Nosotros trabajamos fuertemente con la compañera Lucía Corpazzi, con el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y fundamentalmente haciendo una tarea para el empoderamiento definitivo de las mujeres, la participación de las mujeres en la vida política. Se ha avanzado muchísimo con esa participación en niveles de decisión política. Lucía Corpazzi ha abierto un camino que ha sido fundamental para nosotras. Ha sido dos veces gobernadora de la provincia y ha movilizado mucho a las mujeres y también a la juventud. Así que tenemos asignaturas pendientes, la violencia de género nos afecta como afecta a la inmensa mayoría de las mujeres argentinas, pero estamos transitando un camino de deconstrucción y de formación para la conformación de una sociedad que debe ser más justa, debe ser más igualitaria y tiene que estar basada en el amor y en el respeto entre los géneros. También importante el trabajo con la comunidad trans que se ha realizado y se está realizando también. Sí, 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 porque nosotros entendemos que los colectivos que han sido históricamente vulnerados tienen que ser incorporados a la vida ciudadana con los mismos derechos que todos, pero digamos con derechos que puedan hacerse efectivos, no que queden en la mera declamación de las constituciones o de las leyes. Y la incorporación al trabajo formal, el reconocimiento de la dignidad, creo que es lo más importante para las personas trans. Y en eso estamos. Muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes y muchas gracias. 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 Gracias.